Ay, maldita sea, Snoopy se hizo de nuevo, te dije que sacaras a tu mugroso perro al parque No fue Snoopy, es uno de los pastelitos que cocino con mi hornito cake Cake, 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 el hornito pastelero Cocina para tu familia los más deliciosos pastelillos de sabores como mocanela, choco chips y cafe choco Cake, cake, cake Introduce los ingredientes en el molde cake Bátelos a punto de turrón, hornealo, jala la palanca y sírvelos al gusto Todos se darán un quemón Cake, cake, el hornito pastelero Con los diferentes moldes de cake, haz divertidas figuritas que van desde las iniciales de tu nombre Un codito, un bracito y hasta un clico churrito Cake, 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 el hornito pastelero También busca el hornito pastelero edición Fruitcake Con juguetes radiactivos, ofensivos y humanos Con juguetes radiactivos, ofensivos y humanos También busca el hornito κede Capra la belleza de como mocn勝 En el terugno para que el demonio celdra Gracias.